Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos que se hayamos quedado. Madre mía, como lo lían, ¿no? ¿Pero qué les hemos hecho? ¿Por qué quieren poner bombas? Y encima en el metro, hola, ¿y la gente qué? Porésicos. ¡No te necesitamos, Spider-Man! ¿Quieren volar toda la línea? No, si puedo evitarlo. ¡Seguídate! ¡No nos lo podemos hacer! ¡Que funcione! ¡Mánica! ¡Ya están las bombas! ¡Ahora a por eso sí! ¡Hay más en las vías superiores! ¡Voy a por ellas! ¡Otra bomba menos! ¡Menos mal! ¡Solo es! ¡Oh! ¡Más en las vías superiores! ¡Esa manzana! ¡Legándote ahí arriba! ¡Hoy a remediado! ¡Al otro lado del cruce hay otra! ¡Ya voy! ¡Otra vez! Anoche descubren que se transporta a Newform por la línea de metro, y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? Este molesta mucho, ¿eh? Este tío molesta muchísimo, o sea... pero muchísimo, ¿eh? Por eso lo quiero reventar a hostias. Esto es mentira, ¿eh? Yo me estoy pegando, pero bueno, volvemos, volvemos... Hostia, que hostia me ha dado, ¿no? ¡No! ¡No sé lo que somos capaces! ¡Suscríbete! Ya estaría, ¿no? Lo conseguiste, chaval. Los trenes funcionan y los underground están fuera de combate. Bien. ¡Lol! 3500 de experiencia. Vale, guay. Speedman solucionó lo del metro. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Oh, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, debo irme. Espera, Mike. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. ¿Qué dices? Cuando te vi con esos fugados, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate, si tu padre pudiera verte. Le daría un chungo. No me cabe ninguna duda. Así que, ¿estás de relevo del otro Spiderman? No. Como te dije, está de vacaciones. Claro. Y te ha dejado al mando. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero. Pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio. ¿Entendido? Entendido. Gracias, tío. Hostia, que lo ha pillado. Qué guay. Me gusta, me gusta. Está curioso, ¿eh? Esta ciudad necesita un Spiderman. A ver. Debería ir a patrullar. Bueno, tampoco quiero patrullar mucho, ¿eh? Que también quiero hacer misiones principales, por favor. 20% de daño, cuerpo a cuerpo. ¿Lol? ¡Eh! Perdón. Estaban llamando. Veamos, habilidades. Aquí tenemos un por dos. Enemigos aturdidos con veneno reciben un 50% más de daño de los ataques básicos. ¡Lol! Los enemigos aturdidos con veneno empujados contra otros enemigos contagiarán su aturdimiento de veneno. Hostia, esto mola. Y esto también lo quiero. No me deja cogerlo. Ah, vale, ahora sí. Vale, 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 vale. ¿Y esto qué es lo que da? Aumenta el alcance del daño de salpicadura de puño veneno. Me gusta. Lo que permite que más enemigos sufran. Vale, también le damos. Obviamente tengo ahí punticos para dar y vender. Ahora, trajes. Modificador de visor. Tenemos un sexto modificador para echar un vistazo al Speeder Versus y visualizar efectos de sonido de combate de otra tierra. ¿Lol? ¿Qué cojones? Al escanear, marca enemigos a través de las paredes y los mantiene marcados mientras permanezca activo. El modo sigilo. ¿Qué me estás contando? ¿Lol? Me gusta, me gusta. Vale, lo que me ha dejado el look ha sido esto, ¿eh? Bam, pum, pam. Bam, pum, pam. Interesante. Vamos a ver la llamada, va. ¿Han colgado? ¿Han colgado? No lo sé. No lo sé. No quiero hacer esto porque prefiero... Hacer una misión. Que, por cierto, aquí tenemos algo en teoría, ¿no? No sé. ¿Spiderman? ¿Spiderman? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vale, entonces la misión principal, ¿qué tenemos ahora? Vale, estas son las misiones que hemos hecho. Interesante. Bien, entonces tengo que hacer las de la app. ¿Dónde está mi coche? ¿Saqueadores? Luego tenemos los delitos también aquí. Vamos a por esta. Parece que han robado en la tienda de Teo. Sí. Iré a ayudar. ¡Mando! 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 Sí. Estoy... aquí. ¿Eh? Tú no. Mi gato, que se llama como el auténtico Spiderman. Unos cretinos han saqueado la tienda y creo que también se lo han llevado. Es terrible. ¿Por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía. A un par de manzanas. Los encontraré. Y a tu gato. Se llama Spiderman, ¿eh? Claro, chaval. Mal no harán. Debería llamar a Ganky en cuanto llegue. ¿Qué se les ha perdido en una central eléctrica? Entraré por ahí. Lo que me he dado cuenta es que las misiones son distintas, ¿no? Quiero decir, tenemos aquí la app esta, ¿no? De Spiderman, vecino y demás. Ganky, necesito ayuda. Han robado la tienda de Teo y han ido hacia la central eléctrica cercana. ¡Qué raro! Tienes toda mi atención. Te estoy viendo en directo. Es curioso cómo funciona aquí el tema de las misiones, ¿no? Venga. Sabía que podía hacerlo. No te la apesta, ni. El rendimiento de la central ha bajado al 64%. Quizá encuentres algo de reserva. Buena idea con los sistemas de reserva. Se te da miedo de hacer de héroe. Nah. Solo soy un espectador. Hay que encontrar el gato de Teo. Spiderman. ¡Para! ¡Para! Spiderman ha ido por el hueco del ascenso. Hay que fijar. Buena idea, pero no te queda arriba. ¿En serio? Me voy a esperar un poco, venga. Vale, se me carga ahí. Perfecto, hacemos esto. Y ahora... No, me da tiempo. Vale, no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo, porque no se queda fijo. A ver, a lo mejor... Nada. Hay que hacer esto. Ahora sí. Ahora sí, llantas. No. Bueno. 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 Es raro. No puedo... Vale. Ahora sí. Interesante. ¡Spiderman! ¡Espera! Creo que sé lo que quieren estos tíos. Hay un banco en la manzana. Sin corriente no hay seguridad. Si arreglamos la corriente, ¿evitaremos el atraco a un banco? Pararemos el delito antes de que empiece. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Vale, vale. Hay que centrarse. Se acabó, Mocroso. Bien atraído a Spiderman. ¡Eco fue Derek! Ya te tengo. Voy a acabar contigo. ¡Apuntando! ¡Bien! Hostia, que ha salido volando Y mientras tanto el gato sigue por ahí Hace falta para cargarse una central eléctrica Bueno, no sé, pero mira A ver cómo lo hago ¿Encendiste las luces de emergencia? Creí que fuiste tú Nah, habrán sido los trabajadores Mucho ojo ¿Qué tal? ¿Quién es vuestro jefe? ¿Lo conozco? ¡Hora de darte una lección! No, no, no He fallado yo ahí, he fallado yo ahí Iba a esquivar y me ha esquivado Le di prioridad al puñetazo en vez de curarme Error mío Ya hace falta para cargarse una central eléctrica ¿Qué tal? ¿Quién es vuestro jefe? ¿Lo conozco? ¡No! ¡No puede vencer! ¿Quién ha planeado el atraso? ¡No! 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 Ahora sí, eh Ahora sí Oye, pero se ha quedado Ahora Vale Tengo que seguir Encontrar el generador principal Y arreglarlo Estos tíos siguen hablando de su jefe No sabrás quién es, ¿no? Colega Mucha gente quiere robar bancos Bueno, por probar El interruptor principal He de encargarme de estos tíos Y luego repararlo ¡Qué hambre! Y no me he traído ni vosotros. ¡Atento! Alguien está intentando deshacerse a nuestro grupo. ¿Con la cantidad de enemigos que trae el jefe? Sí, pero siempre acaba con ellos. No con todos. Mira a Spiderman. ¡Viva Nueva York! ¡La tierra prometida! Parece que quien planease el atraco conoce a Spiderman. Y no en plan bien. Tiene que ser el oso. No tengo tantos enemigos. Aún. ¡Qué optimista, colega! ¡Qué planito, Spiderman! ¡Atención! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Atención! ¡Spiderman está por aquí! ¡Mierda! ¡Tenemos compañía, colegas! ¿Qué ha sido esto? ¡Para de una vez, Cararred! ¡Mierda! ¡Ha caído! Me ha hecho gracia, ¿no? Cararred. ¡A la mierda! ¡Se van a enterar! ¡Que no se suba por ahí! ¡No se está eliminando! ¡A ver qué haces ahora, niño! ¡No podrá con todos! ¡A ver el interruptor! ¡Bueno! ¡A ver el interruptor! ¡Y ahora! ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Dónde está el interruptor? ¡Hola! ¡Ah, aquí! ¡Joder! ¡A ver si pasa adelante y no me ha salido nada! ¡Jejeje! ¡Nada! ¡No hay energía! ¡Necesito un generador! ¡Vamos allá! ¡El generador está en marcha! ¡Pero no está conectado! ¡Ya está conectado! Me hace gracia, ¿no? Este nuevo sistema que han puesto. Hay que redirigir la energía. ¡Vamos a la realidad! Está curioso, está curioso, está curioso. ¡Que se haga la... ¡Gatito hace ruido! ¡No pasa nada, gatito! ¡Gatito! ¿Spiderman? ¡No te lo llevarás! ¿No sabes que está mal interrumpir durante la creación de vínculos? ¡Hostia! ¡La cámara ahí! ¡Opa! ¡Ahora se va a enseñar! Decidme quién ha planeado el atraco. Dadme el gato y dejaré que os vayáis. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Que no salga de aquí! ¡Te mataré! ¡Para ti! ¡No! ¡A ver si esquivas esto! ¡Padios! ¡Decidme quién es el jefe! ¡Y lo acabaré descubriendo! ¿Crees que te tenemos miedo? ¡Él es cien veces peor! ¡Ven aquí! ¿Esto es tuyo? ¿Cómo que vuestro jefe es peor? ¡Que os está cayendo la del pulpo! ¡Pude a volar de la cabeza! ¡Atrás! ¡Quitaos! ¡Que baje! ¡Cállate! ¡Parejado de esto! parece que el pozo solo afecta a los otros parece ser vale en serio? toma hostia vale, te da no la policía que me ha mandado pero que es esto? que es esto? vámonos Spiderman eh tío energía no establecida al traco detenido gato Spiderman rescatado bueno, gajas del oficio voy a publicar sobre estos tipos y su jefe en la app TAIVS a lo mejor damos con pistas sobre quienes son hablamos digo, ¿y el gato? porque no veo al gato porque se mueve la mochila si no diré que no es gato eh, teo una sorpresa para ti ah, sí? ¿qué es? ¡Spiderman! ¿te lo has pasado bien? casi le produces un infarto a papi ya lo creo que sí ya lo creo que sí bien hecho otro Spiderman parece que estamos esperando algo a cambio no? no sé ha sido un poco raro ¿y para quién trabajan los ladrones gatunos? estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar relacionados atracos en la zona comercial de Harlem y una movida en Festín Norte lo publicaré en la app cuando sepa más genial gracias Miles, ¿sigue en pie nuestra cita? no llegaste a contestarme sí, señor lo siento estaba liado con mis cosas pero ya estoy libre ¿dónde? genial la 78 con Western en la 78 ¿en el centro científico? ¿por qué allí? ya lo verás no tardes 78 con Western yo averiguaré a qué bien he de darme prisa quería subirme al trem y no he podido en fin bueno pues voy a dejar por aquí el gameplay espero que os haya gustado sinceramente en medio de lo posible y si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y ya cuidarse